Hola, ¿qué tal? Espero que tengan excelente comienzo de semana. Este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones meteorológicas más actuales serán las siguientes. Tenemos un canal de baja presión que está dominando desde el norte hasta el occidente del territorio nacional. Aunado a ello, un sistema de baja presión que se encuentra justamente sobre el estado de Durango. Esto mantiene la propagación de nubosidad importante sobre los estados del noroeste del territorio nacional, generando un potencial para lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en estados de dicha región. También tenemos el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, lo que mantiene propagación de nubosidad importantes hacia lo largo del litoral de dicho golfo. Esto mantiene un potencial de lluvias ligeras a puntualmente moderadas sobre algunas entidades de la costa, principalmente hacia el sur del Golfo de México. También el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Se mantiene hacia la parte sur del país, lo que mantiene un potencial de lluvias ligeras a puntualmente moderadas sobre estados como Chiapas y Oaxaca. Esto hacia la tarde-noche de este día. Vamos con las temperaturas donde esperamos lo siguiente. Para Tijuana, 16 grados Celsius como mínima, 22 como máxima. Esto en la región Pacífico Norte. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Ha nublado hacia la tarde-noche de este día. Cabo San Lucas, Baja California, 24 grados Celsius como mínima, 36 grados Celsius como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Y no hay potencial de lluvia de manera general para esa región. Para el Pacífico Centro tendremos las siguientes condiciones. Puerto Vallarta, Jalisco, 25 como mínima, 33 como máxima. Condiciones de lluvia en el transcurso de la tarde-noche con actividad eléctrica. Y esto debido a la zona aunada al canal de baja presión que se encuentra extendida sobre esa región. Guadalajara, Jalisco, 16 como mínima, 28 como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Zamora, Michoacán, 16 como mínima, 27 como máxima. Y hacia la tarde-noche, incremento de nubosidad importante para Zamora, Michoacán. Pacífico Sur mantendrá las siguientes condiciones. Puerto Escondido, Oaxaca, 24 grados Celsius como mínima, 31 grados Celsius como máxima. Condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de la mañana. Hacia la tarde, incremento de nubosidad y un potencial de lluvia ligera para la tarde-noche. Para Puerto Escondido, Oaxaca, Tustla Gutiérrez, Chiapas, 21 como mínima, 32 como máxima. Condiciones de lluvia modelada puntualmente fuerte con alguna actividad eléctrica. Y eso debido al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Para la península de Yucatán, las condiciones serán las siguientes. 23 como mínima, 34 como máxima. Para Campeche, condiciones de cielo parcialmente nublado. No potencial para lluvia. Felipe Carrillo, Puerto, en Quintana Roo, 26 como mínima, 32 como máxima. Potencial para lluvia ligera puntualmente moderada acompañada de algo de actividad eléctrica. Y esto en relación a la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe. Para el litoral del Golfo de México tendremos las siguientes condiciones. Tampico, Tamaulipas, 24 grados Celsius como mínima, 32 grados Celsius como máxima. Condiciones de lluvia. Lluvia ligera puntualmente moderada con alguna actividad eléctrica. Debido al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, Villahermosa, Tabasco. 24 como mínima, 36 como máxima. Alguna lluvia ligera puntualmente moderada acompañada de actividad eléctrica hacia la tarde-noche de este día. Para la Mesa del Norte las condiciones serán las siguientes. Zacatecas, 23 como mínima, 34 como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado. Este incremento se debe a la presencia del canal de baja presión dominando sobre esa región. San Luis Potosí, 26 como mínima, 31 como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado en el transcurso de este día. Para la Mesa del Centro las condiciones serán las siguientes. Toluca, Estado de México, 8 grados Celsius como mínima, 22 como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado hacia la tarde. Un incremento importante de nubosidad para Toluca, Estado de México. Cuernavaca, Morelos, 16 como mínima, 31 como máxima. Condiciones de cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde-noche. Para la Ciudad de México esperamos las siguientes condiciones. Esta mañana la temperatura mínima oscilando entre 13 y 15 grados Celsius. Con condiciones de cielo medio nublado hacia la tarde hay un incremento de nubosidad importante. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados Celsius. Hacia la tarde-noche un potencial de lluvias ligeras del 60%. Lluvias ligeras puntualmente moderadas acompañadas de actividad eléctrica. Y la temperatura mínima oscilando entre 15 y 16 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Pero ustedes requieren de mayor información. Los invitamos a que visiten nuestra página web. O bien nos sigan a través de Twitter en Conagua-Bajo Clima. O se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube en SMN en México. Gracias.